hola qué tal muy buenos días mis bebitos bellos hermosos precioso los quiero mucho como siempre hoy vamos a hacer algo diferente antes de seguir continuando con los municipios vine a visitar un lugar que a mí me gusta y que me llama mucho la atención me encuentro en sojo galleries sojo galleries es una galería de arte donde diferentes pintores exponen sus obras de hecho sojo galleries se encuentra en la calle 60 del centro de mérida por 41 y 43 puedan venir a conocer esta galería ya que hay obras muy padres muy bonitas en unos minutos me voy a encontrar con el artista plástico jerico del fin quien es una persona a la cual quiero mucho y admiro mucho y vamos a aprovechar el espacio para que él nos pueda platicar un poco más de lo que hace vamos a conocer un poco de nuestro arte pues continuamos aquí en sojo galleries vine a visitar a una personalidad a un artista plástico a quien admiro mucho quiero mucho que es el señor erico del fin él proviene de cuesta cualcos veracruz y quien más que él podría contarnos cómo es que inicia en este ámbito de la pintura bueno ante todo muchas gracias por la invitación y bueno está en la pintura desde infante tenía la inquietud de desarrollar cuestiones este pues en ese momento artísticas que no lo canaliza pero empiezo en encontrando en el colegio que hacía los primeros monigotes y así trazos muy muy rústicos y que me daba la inquietud de querer empezar en lo que es la pintura y bueno pues el sistema en ese tiempo pues era muy condicionado más por en la ciudad era muy limitado encontrar un espacio o la oportunidad de poder digamos tener esa asesoría para la edad en la que tenía en ese momento estaba en tomar la decisión de irme a estudiar a monterrey porque tenía una oferta de una beca para estudiar a monterrey y tenía la idea y la oportunidad de querer llegar a mérida y bueno me me ganó y bueno hasta ahorita pues creo que no me equivoqué de de haber tomado la oportunidad de llegar a mérida y pues estar inscrito y empezar en la facultad de arquitectura buscar el el modo de irme expresando había tomado digamos con muchos maestros la verdad que aún siguen siendo para mí maestros y amigos ahora ellos que me me consideran pero yo donde los encuentro le digo sabes que maestro y no me digas maestro pues este clase y todavía ellos me me conocían que yo estaba en la búsqueda de de encontrar materias u operativas porque en ese periodo tenías que buscar créditos para cumplir un número al final de tu de tu licenciatura y eso de la verdad me ayudó infinitamente para saber qué es lo que yo me podría mover no estaba él hasta ahorita manejo pues el óleo y la tinta en eso estamos perfecto erico gracias qué bonito e interesante todo lo que me mencionas uno nunca deja de aprender como usted bien dice y me gustaría saber por eso erico cómo define su estilo bueno bajo conocimiento de de lo que me han mostrado a mis maestros para mí mi estilo pues trato de de siempre estar estudiando y me muestro mucho en lo que es el abstracto principalmente en el expresionismo tener la la oportunidad de seguir experimentando en combinación de materiales bueno sea óleo con combinación en este caso de esta serie que la lleve a cabo con ensamble de tela sobre tela y le hago acentuaciones en en trazos en óleo y bueno desarrollar técnicas en base a los materiales que digo me acomodan y me dan resultado para poder digamos expresarme en cada pieza pues es tinta y es el óleo lo que manejado todo el tiempo y basado todo mi trabajo siempre en el expresionismo abstracto muchas gracias erico también tengo entendido o escuché que usted desarrolló una técnica esta técnica se llama tinta quemada me puede platicar un poco de esto sí bueno esa bajo la necesidad de ir encontrando maneras y un lenguaje de poder hacer digamos la expresión de mi obra el logro encontrar el estudio de material que para mí en su momento todo era todavía era como que casi ensayo y empiezo a desarrollar combinación entre la tinta con catalizador y combinación de agua mineralizada para que pudiese tener digamos una difuminación el término que yo le pongo tinta quemada es porque para poder encontrar dentro de los tonos de la gama de la tinta que manejo le aplicó una cantidad de aire caliente para que puedan tener un degradado y bueno funcione esa combinación entre una pieza digamos un volumen y otro y formando digamos ese exo esqueleto digamos colorimétrico pero sí es es la técnica que que logro realizar lo que entre la serie que que lanzó y que bueno tú dices el gusto igual también y bueno ahí el placer de que me acompañarás en esa exposición es se llama se llamaba o no se llama este el tiempo estorba en el principio me llevaba una obra casi 28 horas creo que fue la que más tiempo me llevó pero como es un proceso que tiene ser continuos en vez de que empiezas hasta que lo estás suturando para que sane no pero es así desde que empiezas el primer brote de tinta hasta que ya cierras la obra firmándola pero tiene que ser proceso continuo no en el caso del óleo que puede ser un poco que espera no pero la tinta si es muy celosa tiene que desde que inicias la obra hasta que la concluye no lo te puedes separar por la conjugación de volúmenes de color si yo recuerdo aquella exposición que mencionabas de verdad que tu talento es impresionante es muy bonito yo siempre te admirado por esta parte y te agradezco que nos estés brindando este espacio no para ayudarnos a conocer un poco más de ti y también me gustaría saber erico qué te gustaría proyectar en cada cuadro o qué proyectos en cada cuadro cada obra va dentro de un contexto por un tema desde que empiezo siempre a estudio el tema al que quiero desarrollar no sé la técnica en su momento pero me he dado la oportunidad de poder hacer lo que yo he querido y que para mí es como que siempre lo menciono es tengo la dicha de fabricar mis propios juguetes el equipo que me que me apoya es es bastante la verdad preciso me exigen la verdad les exijo pero gracias a dios todo ha funcionado digamos en un orden cada obra la verdad tiene bastante estudio dio tarde un poco a lo mejor por sacar la próxima serie pero bueno veces es la parte no o sea no no maquilar metros cuadrados de obra es la verdad sacar digamos un book de una serie pero que en verdad te deje reflexión que bueno lo mejor es cuando ya se pone dentro de las salas que bonito que bonito que tengas un equipo que te ayude a todo esto no en su trabajo de verdad que se ve se ve reflejado y pues me gustaría también saber erico si usted tiene algún pintor que le guste su trabajo que admira desde que empiezo a tener conocimiento y que bueno que quieres encontrar basarte o encontrar digamos un repertorio de algún artista plástico pues yo tengo mucha fijación por por mark rotko la verdad lo he estudiado mucho a veces muestra digamos piezas de volúmenes muy pesados pedimos y con una lectura muy muy fuerte digamos por cada pieza en su expresionismo tengo igual también un valor muy muy marcado por por manuel fergueres o sea se me hace uno de los pintores la verdad de mayor renombre y creo que la verdad para mí dentro de su género es es lo máximo que hay en méxico y en el extranjero como representante de de lo abstracto en la escultura en la pintura en la composición en la parte humana porque eso es importante también que se tiene que contemplar a veces lo descabellado que pueda hacer digamos en tu vida tiene mucho la verdad que de que deje el resultado en reflexión de la gente que te sigue es por eso la verdad que tiene que ser tiene que tener una disciplina y yo lo y yo lo sé que ellos lo tienen y bueno dentro de de la parte de mujer este para mí remedio varo va perfecto la verdad yo lo reconozco que me encanta su obra lita cabelo española la verdad tiene muy 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 importantes obras la verdad a nivel mundial creo que es de la la más reconocida actualmente y bueno y local no lo puedo dejar pasar este en su caso el maestro castro pacheco la verdad para mí es el mejor muralista de méxico y bueno el del más valor digamos a nivel internacional me gustaría saber también si tiene algún plan o algún proyecto en un futuro cercano no tengo exactamente digamos de hacer tantos planes porque bueno gracias a dios la verdad de la aceptación de las obras me ha puesto en en tener la gente siempre ocupada de pero lo lo que hago es tener el orden de poder planear una serie la serie próxima que tengo es la en la que estoy encerrada la mente en la que tengo la idea de desarrollar y es un proyecto que le hago un homenaje a un objeto que bueno queda como lo artesanal pero yo lo estoy llevando a mí la verdad no quiero que no quiero y no creo que que así sea para todos pero para mí es la manera y la oportunidad de hacerle un homenaje este a la maca y le estoy llamando picham lo tengo en estudio desde hace casi ya un año un poco más pero estoy digamos estudiando composición combinaciones formato es para mí ahorita mi proyecto dio el equipo que me lleva toda esta parte pues tiene plática para poder hacer algo digamos en la ciudad de méxico en otras salas en guadalajara señor jerico quiero agradecerle su tiempo de verdad por recibirnos aquí no sin antes usted nos pueda mencionar cómo la gente puede ver su trabajo tienen alguna página en internet digo algún lugar donde ellos puedan adquirir sus obras pueden asistir aquí a las ojo galeris la galería que que me representa y la página donde están las obras de las piezas que están aquí en exhibición es sojo galeris creo que en méxico puntocom está también mi página en facebook es erico del fin y está igual en instagram erico del fin y la página dentro de la página dentro de lo que es enlace y difusión tienen la muestra de las obras y de los procesos que estamos llevando tanto de eventos como de ejercicio de para crear nuevas obras pues es así como me despido de sojo galeris agradeciendo de nuevo al señor erico y nuestro artista plástico y pues ojalá puedan venir a conocer esta galería a además ojalá puedan contactar a erico y adquieran una de sus de sus cuadros que son realmente muy bellos muy bonitos y mil mil gracias erico al contrario muchísimas gracias por la oportunidad del espacio la verdad a ti y a todo tu equipo les deseo mucho mucho éxito la verdad creo que lo están haciendo muy bien hay la verdad el momento en que pueda digamos volverlos a ver la verdad con mayor éxito y que bueno los espero en la próxima exposición gracias bien bebito su amigo corilof se despide de ustedes y espero verlos en la próxima para seguir viviendo nuevas aventuras y 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